Con una calenda por el Centro Histórico y entrega de premios a los dibujos ganadores, terminó la campaña por la Igualdad, Ni Más Ni Menos, Hombres y Mujeres Valemos lo Mismo, coordinada por asociaciones civiles y el municipio de Oaxaca. La coordinadora del evento, Rosario Martínez Miguel, habló de los objetivos de esta campaña. Tiene como objetivo informar y concientizar a la población del municipio de Oaxaca de Juárez sobre los beneficios que tenemos de vivir en igualdad y de demostrar también la igualdad dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito laboral y el escolar. Hicimos acciones en diferentes agencias, colonias, espacios públicos y especialmente en escuelas también, porque consideramos que la población joven es una población vulnerable y que tiende a ser susceptible o reproductor de la violencia de estos tipos que hablamos. En esta campaña se dijo que todas las demás diferencias que hacen injusta la vida para mujeres y hombres son aprendidas y se pueden cambiar. Todos los derechos son iguales para hombres y mujeres. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.